Música Hemos venido a los Tines Kinépolis para contaros en primera persona cómo se vive la experiencia de Aladín con todos los elementos que podremos ver en esta sala efectos atmosféricos, agua, el sentido del tacto, también el sentido del olfato todo se implementa para tener, como decíamos, una experiencia de un mundo ideal Vivir las aventuras de Aladín en imagen real puede ser interesante pero hacerlo con la tecnología 4DX es otro nivel La tecnología 4DX es ofrecida por los cines Kinépolis Diversia y Ciudad de la Imagen de Madrid además de Kinépolis Valencia Con las películas de 4DX podemos ver las películas en 3D y además tenemos efectos de viento, lluvia, ruido, movimiento de butacas y hasta olores todo para que nos sintamos más dentro de la película que nunca Nosotros ya hemos probado esta experiencia con Vengadores Endgame y ahora con Aladín y aunque en el primer caso no fue tan sorprendente con Aladín tenemos que quitarnos el sombrero La reproducción de los olores, sonidos e inclemencias del tiempo no se parecen a nada que hayáis visto previamente en un cine todo ello, lógicamente, con sonido Dolby 5.1 Podríamos contaros muchas más cosas pero es algo que debe vivirse en primera persona para entenderse Eso sí, no es una experiencia para todos los días 14,20 euros os costará cada entrada aunque es cierto que la experiencia es mucho más memorable que la de una película normal Brotamos la lámpara para ver si sale serio y la verdad es que sí, ha salido La experiencia 4DX de Aladín es muy satisfactoria Pocas veces pagar una entrada en 4DX está tan justificado Es básicamente porque la butaca no para en prácticamente ningún momento a lo largo de toda la película y son más de dos horas, como bien sabéis Así que bueno, podemos deciros que está muy logrado tanto el efecto 3D con una gran profundidad como todos los efectos de la sala Tenemos los rayos, tenemos también los momentos en los que el agua no salpica Por supuesto, en las persecuciones por Ágrava tenemos también un montón de efectos con la butaca que nos golpea con cada golpe que se da el pobre Aladín y la verdad es que eso no para en ningún momento así que os recomendamos muchísimo que vendáis a vivirlo en vuestras propias cartes Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video